El factor misión y proyecto educativo institucional obtuvo una calificación de 4.7 sobre 5, lo cual lo ubica en un grado de cumplimiento pleno. Al igual que en el proceso de autoevaluación anterior, la universidad a través de sus acciones académicas y administrativas ratifica su misión como formadora de maestros y profesionales de la educación. En tal sentido, la universidad es líder en la formación de maestros en el país, ya que el 82% de los programas de licenciatura y el 44% de los posgrados tienen reconocimiento de alta calidad. Programas cuyos aportes se potencian con las prácticas y experiencias educativas del Instituto Pedagógico Nacional y la Escuela Maternal, que se destacan por la perspectiva inclusiva, en coherencia con la defensa de la educación como derecho fundamental y las articulaciones con la investigación, la producción y la difusión de conocimiento profesional docente, educativo, pedagógico y didáctico y la participación en escenarios y procesos tendientes a la formulación de políticas públicas en educación. Fruto de la coherencia de su misión y desarrollos, la universidad alcanzó los primeros lugares dentro de la valoración de instituciones especializadas en el año 2015 en el Modelo de Indicadores de Desempeño de la Educación Superior MIDE y obtuvo el segundo lugar en investigación, el tercero en docencia y el quinto en entorno en el año 2017. Asimismo, el programa de doctorado ofertado junto a las universidades distrital y del Valle obtuvo el máximo reconocimiento de alta calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional, lo que se traduce en la certificación de alta calidad por 10 años. Sumado a los importantes logros, la universidad se plantea el reto de actualizar su proyecto educativo institucional en la perspectiva de atender el acumulado en el campo de formación, a las necesidades y propuestas de la comunidad académica, a las exigencias de la sociedad y a los avances y retos en el campo de la educación y la pedagogía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!